¿Qué es el Congreso Mundial de Charolais? Vamos a ir a algunos ranchos para que vean la ganadería que hay aquí, vamos a ver una charreada, vamos a deleitarnos con comida mexicana, vamos a ir a La Cabaña, un rancho que también es un creador importante de ganadería de charoles aquí en Trajomulco, Jalisco. Vamos a tener actividades diversas como visitar la ciudad, el centro histórico de Guadalajara que es un centro maravilloso y que refleja la cultura mexicana. Pues espero que nos sigan estos programas siguientes con esta intensa actividad que va a tener el Congreso Mundial Charolais. Esta es la pasión por el campo productivo aquí en Ranchos de Hoy. Esto es Ranchos de Hoy y este soy yo, Polo Rocha. Viajo por cada rincón de este hermoso país, mostrando todas las riquezas del sector productivo de México, poniendo nuestro grano de arena a la difusión del sector primario, viviendo la pasión por México. Comenzamos. Amigos ranchos de hoy, estamos aquí en el Congreso Mundial de Charolais 2016 en Aguascalientes. Estamos aquí en las instalaciones de la feria. Allí el día de ayer se seleccionaron como un juzgamiento previo para que el juzgamiento de hambre del día de hoy sea la crema de la crema, las mejores para los jueces. César, pues un evento que resalta la calidad de la raza charolais aquí en México. Es una calgalado excelente calidad. Yo creo que es de las pocas ocasiones en que hemos tenido esta cantidad y esta calidad de ganado charolais. Estamos en la exposición nacional en conjunto con el Congreso Mundial Charolais. Traemos gentes de 12 países diferentes. Y también estoy aquí con el ingeniero José Medina Chapa. José, pues realmente un evento sensacional. Dos jueces. Excelentes ejemplares se presentaron el día de ayer para hacer una preliminar. Y el día de hoy sacar las campeonas hembras y mañana miércoles los campeones machos. Hoy se van a ir felices de ver que en México tienen la mejor ganadería quizás del mundo ya. Vamos a iniciar la calificación de hembras de la raza charolais de esta exposición nacional y Congreso Mundial Charolais. Bienvenidos a la 45ª Exposición de Ganado Charolais. En Aguascalientes, Aguascalientes. Dentro del marco del Congreso Mundial Charolais, México, 2016. En esta ocasión contamos con la presencia del ingeniero César Servando Cantú Martínez. Y el ingeniero José Manuel Medina Chapa. Quienes fungirán como jueces del evento. La temática es la siguiente. Se califican hembras y machos por separado. Continuaremos con los machos. Se dividen en 5 categorías, dependiendo la edad. Las categorías son las siguientes. Campeonato Becerro. De 8 a 11 meses. Campeonato Joven. De 12 a 14 meses. Campeonato Joven Intermedio. De 15 a 17 meses. Campeonato Toret. De 18 a 29 meses o más. Campeonato Adulto. Campeonato Adulto. De 24 a 72 meses. Este proceso se hace con el objetivo de seleccionar al mejor macho de cada grupo. Para después, obtener al gran campeón de la raza. Empezamos con la calificación para descartar al campeón becerro. Esta se conforma de 4 grupos. De 8 a 11 meses. Estos son los 4 machos ganadores de cada grupo. Campeonato Becerro. Campeonato Becerro. Campeonato Becerro. Grupo 1. Placa 184. 8 meses. ASCB MR Califa F 109. Grupo 2. Placa 189. 9 meses. JSM Laurel. L54 diagonal 15. Grupo 3. Placa 204. 10 meses. LEVG. Diamante. Grupo 4. Placa 215. 11 meses. TRRS. T-R-R-S-M-C-5-4. 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 El primer lugar se le otorga la placa número 215. El primer lugar se le otorga la placa número 215. Campeon Becerro. Y el campeón Becerro es la placa número 215. 11 meses. T-R-R-S-M-C-5-4. Pasa a la final para competir por el gran campeón de la raza. Estoy con el médico veterinario Luis López. Coméntanos, ¿cómo surge el Charolais aquí en México? ¿Cómo es la historia de un ganado tan bonito, tan cárnico, que llegó a México y se implantó y ahora ya es una de las razas más buscadas? El ganado Charolais llegó a México en 1934 con importaciones directas de Francia. En esa época estaba el problema de la Segunda Guerra Mundial y lo que se trató era de proteger, de traer un núcleo de ganado Charolais para, si se extinguía en Francia, que por lo menos persistieran en México y luego poder repoblar la población europea. Fue un industrial de origen francés, Jean Puyivet, el que hizo las primeras importaciones y de ahí se difundió también ese ganado hacia el norte de México. En el norte de México son creadores muy famosos como los Gudelio Garza, el Coronel Serrano, Dan Brin, Don Máximo Micaelis del Fortín. En esa época los americanos se enteraron de una raza blanca que tenía muy buen crecimiento y buen desarrollo, bien adaptada a las condiciones del norte de México y se exportó ganado por abajo del agua. Y cuando se enteró el gobierno mexicano de esas exportaciones irregulares lo que hizo es recuperar el ganado, pero ya para entonces en Estados Unidos ya habían dejado crías y es de ahí gran parte de donde viene la fundación del ganado americano, del ganado que se exportó irregularmente hacia allá. Bajer Signs for a Better Life 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 buenos resultados y seguir en el mercado. Implementamos una roladora de granos aquí en la planta, en la planta de alimentos. Podemos apoyar a otras engordas chicas que se surten también de aquí de lo que producimos nosotros. En el área de manejo, pues bueno, nos apoyamos mucho. El ganado siempre tiene que estar vacunado, desparasitado, vitaminado y Bayer nos ha apoyado en el asunto de los precios de las vacunas y del medicamento. Ahora con el Baitril Max, pues es mucho menos manejo. Realmente es rentable meter mejores medicamentos cada vez porque el ganado se ha ido encareciendo, se ha ido escaseando y se ha ido encareciendo y entonces vale la pena usar los mejores productos para nuestro ganado. Si bien el 80% de las enfermedades del ganado son respiratorias, este producto nos ha ayudado a salir adelante. Como es un negocio familiar, es un negocio pequeño, mi esposa me ha ayudado mucho en el área de administración. Nos da tiempo de atender a nuestros hijos, la transferencia de conocimientos, ojalá, y Dios nos bendiga con que a alguno de ellos le guste lo que es la engorda de ganado, la ganadería, que es lo que me apasiona. Y mi esposa, pues ella dice que no, pero siempre está aquí conmigo. Es que la pasión de la familia es la ganadería y que tenemos mucho tiempo para estar juntos junto con la familia y los niños. Estamos muy contentos. El cual viene, nuestros hijos ahorita no están aquí porque están en la escuela, pero siempre que pueden nos acompañan y es el motor que nos motiva a seguir adelante, poder ver a los animales, cómo llegan de 200 kilos y cómo los saco ya al rastro, las mejores canales, producir carne, producir carne de calidad y carnes a buenos precios. ¿Carne de calidad mexicana? Carne de calidad mexicana. Soy el ingeniero Obed y es mi esposa Laura, somos la familia González Ramírez. Estamos aquí en ganadería 20X con el compromiso de producir carne de calidad y usamos productos de calidad Bayer, porque si es Bayer, es bueno. Bayer, signs for a better life. Un mensaje para otros engordadores es seguir adelante, nunca fallar. Esto es un negocio de altas y bajas. Cuando vienen las altas hay que aprovecharlas y cuando vienen las bajas hay que aguantarlas. Enhorabuena Gil, lo prometido es deuda, la maquinaria está aquí para que hagamos más eficiente el trabajo, para que tengamos una mejor calidad de ensilado. ¿Qué debemos de tomar en consideración también? Bueno, que nuestra máquina ensiladora esté bien calibrada. ¿Para qué? Para que nos dé una partícula de aproximadamente dos, dos centímetros y medio. La práctica del ensilado de maíz conlleva dos partes. Una lo que es la práctica agrícola en la cual debemos de tomar en consideración varios puntos. Para esto podemos dividir en dos partes. Una lo que es la agrícola en donde yo como ganadero voy a generar mi insumo para el silo. Este insumo no es más que el cultivo del maíz. Una vez que cortamos esta partícula a dos centímetros, dos centímetros y medio y que ya la vamos a trasladar en donde vamos a elaborar nuestro silo, debemos de tomar en consideración esto. Si tenemos tamaños de partículas más grandes, el problema va a ser en el momento de la compactación. Recordemos que para tener un buen silo debemos de evitar que quede oxígeno entre la planta una vez cosechada. Soy el ingeniero Ricardo Emilia Ordóñez Gibson, estamos a tus órdenes en DECALP. Y recuerda, DECALP, la experiencia en tu campo. Seguimos con la competencia. La siguiente categoría que se calificará es el campeón joven. Cuenta con tres grupos de 12 a 14 meses de edad. Estos son los tres ganadores de cada grupo. Grupo 5, Placa 239, 12 meses, GLQ, Beethoven. Grupo 6, Placa 247, 13 meses, DS, Providencia. Grupo 7, Placa 264, 14 meses, LEVG, Laurenca, PICUS C02. Y el campeón joven es la placa número 264, 14 meses, LEVG, Laurenca. PICUS C02. Pasa a la final para competir por el campeón de la raza. Amigos, pues me encuentro con Arturo Romo. Arturo Romo, pues es uno de los creadores aquí en Jalisco que más entusiasmo le echa a la raza Charolais. Y ahora te tocó venir también a organizar un poco la distribución de todo lo que tenemos atrás de nosotros. Así es, así es. Fíjate que sí, Polo, nos tocó la coordinación de la exposición ganadera. Tengo el honor de pertenecer al Consejo Directivo de la Charolais Charolais de México y presidir el Comité de Ferias y Exposiciones. Entonces, como tal, pues nos toca la coordinación y la organización logística y todo lo que conlleva este evento, que es muy importante. Sin duda. Atrás de nosotros estamos ya en un juzgamiento de vaquillas. ¿Cómo se logró esto? El día de ayer, pues repetimos a la gente, se hizo un prejuzgamiento para que tratar de hacer ahora en el Congreso Mundial de Charolais algo más dinámico, como dicen, la crema de la crema, ¿no? Así es, Polo. Se trató de hacer ayer, se hizo de hecho un preliminar donde se dejaron únicamente primeros y segundos lugares de cada grupo para que el día de hoy que asistieran los congresistas fuera algo más ágil, como tú atinadamente lo mencionaste. Sacar ya nada más los campeones y campeones reservados de cada categoría. Muy bien. En el caso de las vaquillas que están aquí atrás de nosotros, los dos jueces, tanto el ingeniero José Medina Chapa como el ingeniero César Cantú, pues están haciendo un dual y para tratar de sacar, como dicen, sus criterios y llegar al mejor de los criterios. ¿Cómo lo has visto este desenvolvimiento ya en las dos fases previas? Fíjate que ha sido un ejercicio muy interesante. Indudablemente estamos ante dos íconos del juzgamiento dentro de la raza Charolais, dos conocedores, indudablemente de los jueces más importantes con los que contamos ahorita en la asociación. Y bueno, yo creo que en lo personal me ha parecido un ejercicio muy interesante, ha sido dinámico, yo creo que han salido bien en los criterios, no han batallado, porque bueno, yo creo que las características raciales y lo que se pondera al momento de juzgar un animal, pues eso es algo que se lleva y se tiene muy claro en la mente de cada uno de los jueces, ¿no? Pero ha estado muy bien, me ha gustado mucho el trabajo y el desempeño de ambos, porque además, pues como lo decía en un principio, son gentes muy conocedoras. César Cantú es uno de los jueces más antiguos dentro de la asociación y bueno, tiene mucha capacidad, al igual que el ingeniero José Medina, que actualmente preside el comité técnico de la Charolais, que está muy capacitado y que pues han demostrado esa capacidad en este juzgamiento. Bien, pues realmente hemos disfrutado mucho en este Congreso Mundial Charolais, porque nosotros venimos en la gira previa que viene desde Guadalajara, tú y yo estamos en la inauguración, pues la verdad nos sentimos muy orgullosos de lo que ustedes organizaron, porque pues a uno como mexicano y que le gusta la ganadería y que me toca difundir la pasión por el campo productivo en México, me doy cuenta con orgullo que la asociación Charolais de México están haciendo cosas muy bien, muy atinadas desde que iniciaron, los padres y los abuelos de muchos de ustedes, pues se organizaron de tal manera que hoy la prestigiada asociación hace que nos sentamos orgullosos de lo material genético que ya se tiene en México. Así es, Polo, sí, como tú bien lo dices, este Congreso no solo representa a la Charolais, sino que también nos representa a todos los ganaderos mexicanos, que somos los que estamos dando la cara ante los visitantes, estamos demostrando y haciendo que los mexicanos nos sintamos orgullosos de serlo, porque la verdad es que sí, hemos trabajado en un equipo bastante numeroso para que esto tenga los resultados que está obteniendo, y bueno, igual que tú, me siento muy orgulloso de cómo se están dando las cosas. Pues enhorabuena, Arturo, pues realmente te agradezco mucho que participes con nosotros, para que la gente que ve el programa Rachos de hoy, pues conozca en viva voz de los productores de esta raza, que sin duda viene a ser una de las oportunidades para que México se vuelva más cárnico, con una raza como esta, seguramente vamos a lograr que cada uno de los creadores, aquellos que también tenían lecherías, pues den una vuelta y busquen este tipo de ganadería para hacer carne, que es lo que más urge y además tiene más valor. Así es, así es, Polo, sí, es el objetivo, bueno, hay que cambiar un poquito la vocación de la ganadería en México, ahorita yo creo que el momento por el que pasa el negocio de la carne es muy bueno, es un auge que hemos tenido a nivel, pues yo diría mundial y bueno, México debe de cambiar un poquito su vocación, desde luego los creadores del ganado lechero, los productores de leche, pues también tienen su mérito y también se necesitan, pero yo creo que hay que variarle un poquito, no hay que, como dicen en mi rancho, no hay que poner los huevos en una sola canasta, hay que diversificar, la ganadería nos da esa oportunidad y este, pues enhorabuena, gracias a ti por el apoyo, la cobertura aquí a este evento y me da mucho gusto tenerlos aquí. Muchas gracias, pues amigos, vamos a un corte, seguimos aquí en la exposición nacional de Ganado Charolais dentro del Congreso Mundial de Charolais 2016, algo que no se deben de perder. Vamos a la competencia por el campeón joven intermedio, que cuenta con tres grupos, de 15 a 17 meses de edad. Los ganadores de cada grupo son, grupo 8, placa 271, 15 meses, TRB Positos Unao C01, grupo 9, placa 292, 16 meses, SPRM 6491, grupo 10, placa 303, 17 meses, JCG VMR Buenavista. Y el macho ganador es la placa 303, 17 meses, JCG VMR Buenavista. Pasa a la final para competir por el campeón de la raza. Amigos, estoy aquí en la oficina del Secretario de Agricultura. del Departamento de Agricultura del Estado de Wisconsin, el señor Ben Brunzel. Y pues la idea es invitarlos a todos ustedes a el Congreso del CIGAL, que se va a realizar el 15 al 17 de junio en el Expo Guadalajara. Y pues va a haber una gran participación del Estado de Wisconsin con 15 empresas que van a estar participando, en todo, que están dedicadas a la productividad en el espacio lechero. Mr. Brunzel, es agradable hablar con ustedes. Gracias por ver el video. And I will let the people know what are you going to do this June in Guadalajara. Ah, well, we're very excited to be traveling to Mexico, to Guadalajara. We have businesses that are traveling with us. We expect that our businesses will have a chance to learn more about Mexico and its agriculture. We're going to have meetings with some of your government officials. And certainly we will share products at the show that they might have a chance to see what Wisconsin has to offer and what our agriculture is all about. So as trade missions go, you always want to make a sale, but we're as interested in learning about agriculture as Mexico as we can. Okay. Close than 15 companies are working in this alliance with Mexico and the United States, Wisconsin especially, to make more productivity in the milk and dairies in Mexico. Yes, and in fact, our governor is traveling to Mexico as well. He will be meeting with officials in Mexico City. Then he will be coming over to the state of Jalisco and spending some time in Guadalajara observing the show, having a chance to meet with government officials there, as well as to interact with the businesses of Mexico and the U.S. that will be joining together at the show. So this is a nice opportunity to see you in Mexico, in Guadalajara, with Mr. Walker, the governor of Wisconsin. It's the first time you will be together in the same space in the milking show of the Seagal. It's one of the biggest congress that every year is walking through Mexico to participate in all the milkers, all the producers around Mexico. Yes, the governor, of course, has gone on a number of trade missions, but the state of Jalisco is a sister state to the state of Wisconsin, so it has a special meaning to us. The governor's participation, of course, elevates the value that it is to the state of Wisconsin, and the selection of the Guadalajara community and the Seagal show is very, very important to us, and that's why we're doing a joint participation with the companies, the governor, and myself. Perfectly. So I hope to see you over there. Ranchers will be there covering and to let the people know how the companies in Wisconsin are working so hard to make more productivity in the milking in Mexico. Thank you for this time. You're welcome. Thanks for coming to Wisconsin. We look forward to seeing you in Mexico. I hope so. Thank you. Amigos, pues espero que nos acompañe, como dice el secretario Ben Brunson, a El Seagal. Este, 15 y 17 separen porque va a ser algo fabuloso. Muy buenos temas, muy buenos, este, los compañías que se presentarán, y también la asistencia de, pues, mucha gente de todo el país que tratan de seguir produciendo de mejor calidad la leche. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Adiós. Somos privilegiados. Realmente somos privilegiados de acostarnos con el atardecer y despertarnos contemplando el amanecer. Somos privilegiados por recibir el aroma de la mañana bañada de rocío. De vivir en el campo cada día y entender que nuestro trabajo, nuestra vida y la de muchos dependen de él. Cada día es una nueva oportunidad de crecimiento, porque creemos firmemente que nuestro futuro está aquí, en nuestros potreros. Potreros limpios, capaces de producir más leche y más carne, de excelente calidad. Somos privilegiados por contar con una compañía que desde siempre ha sido un apoyo para nosotros. Un aliado incondicional que ha contribuido a que nuestro negocio sea cada vez más rentable. Esta pasión que se ha construido de generación en generación y que gracias a toda la innovación y el desarrollo tecnológico de Dow AgroSciences y Superganadería, ha sido posible crecer cada vez más y gozar de sus beneficios. Contar con un portafolio de productos que cubran las necesidades de nuestros potreros y además con servicio de alta calidad, pues eso es lo que nos hace ser muy privilegiados. Somos privilegiados porque contamos con un asesoramiento y soporte que permite que nuestro negocio cuente con un amplio portafolio de soluciones que generan fidelidad y confianza en nuestros clientes. Productos que son el resultado de procesos altamente controlados y verificados con los mejores estándares de calidad. Para que sus potreros sean realmente productivos. Un potrero con menos malezas será siempre un potrero más rentable para su negocio. Ser privilegiado es contar con una compañía que trabaja constantemente por nosotros. Por nuestro ganado y por nuestro negocio. Yo soy Superganadería, yo soy ganadero y quiero más. Dao, AgroSciences y Superganadería se preocupan por nuestro bienestar y nuestra economía. Eso hace que nos sintamos realmente privilegiados. Yo soy ganadero y quiero más. Contar con Dao AgroSciences y hacer parte de Superganadería es un orgullo que cargamos en el corazón y un negocio que llevamos hacia el futuro. Ser privilegiados es poder trabajar con esfuerzo y dedicación para mejorar la ganadería mexicana. Yo soy ganadera y quiero más. Yo soy ganadero y quiero más. Gracias Dao. Gracias Superganadería. , Gracias Dao. Gracias por ver el video. 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 Y estos son los 3 machos ganadores de cada grupo. Grupo 11, Placa 309, 18 a 19 meses, ASCB MR Emperador. Grupo 12, Placa 329, 20 a 21 meses o más, ADL MR 217. Grupo 13, Placa 340, 22 a 23 meses o E de talismán. Y el campeón Torete es la placa número 340, 22 a 23 meses o E de talismán. Pasan a la final para competir por el campeón de la raza. Amigos, estoy con el médico veterinario, su entrenista, Moisés Montaño. Moisés es un especialista en todo lo que es genética y nos va a hacer el favor de sintetizarnos el por qué se trabaja mucho con los CDPs. ¿Qué viene siendo? Y para que le expliques a la gente de nuestro público, en qué se refieren cuando los CDPs y qué se busca con ello. Bueno, Pablo, en primer lugar, quisiera nada más aclarar que en español le llamamos DEPs, diferencias esperadas en la progenie. Y básicamente, para calcular las diferencias esperadas en la progenie, utilizamos la información que la asociación captura a la hora de registrar cada animal. Para registrar los animales es necesario que proporcionen el peso al nacimiento, el peso al destete, el peso al año. Y luego, eventualmente, a los machos les miden la circunferencia escrotal y también miden talla, edades más o menos como cuando toman el peso al año. Y esa información la analizamos y con ella obtenemos las diferencias esperadas en la progenie. Algo muy importante que la asociación Charolais de México viene haciendo desde un principio, fueron los pioneros en estos trabajos. Y el enfoque de otras asociaciones es seguir lo mismo, porque finalmente es lo que realmente le da mérito a la genética. Bueno, la asociación Charolais fue uno de los primeros. En realidad, no quisiera menospreciar lo que hizo la asociación Charol, pero la asociación que hizo la primera evaluación en bovinos de carne en México fue Cimental Simbra. Y la idea es básicamente utilizar la información para identificar los animales superiores, sobre todo los toros que producen crías con mejores pesos al nacimiento, refiriéndome mejores a que sean más livianos al nacimiento para evitar problemas al parto, o mayores pesos al destete, al año, una mejor circunferencia escrotal o una talla adecuada. Aquí, no podemos hablar de que entre más grande sea mejor o entre más pequeño sea mejor en relación con talla, sino que el ganadero debe buscar animales de una talla de acuerdo con su sistema de producción, que sea conveniente con su sistema de producción. Y es algo muy importante, porque generalmente hemos sabido de mucha gente que traen toros grandes y vacas pequeñas, y luego tienen problemas de parto. Entonces, esto que dices es muy importante, porque tenemos que ubicar a la gente que tiene que seguir por ciertas indicaciones para favorecer que no haya partos distósicos con problemas. Claro, sí, hay que evitar los problemas al parto, porque son los riesgos de perder hembras por muerte o por lesiones que se generan por problemas distósicos, aunque eso es más frecuente o es más riesgoso en los productores comerciales, que utilicen vacas pequeñas con toros grandes, que de alguna manera es recomendable que se haga, pero básicamente los riesgos en dificultades al parto se presentan básicamente en vaquillas. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado para seleccionar un animal que no vaya a generar, un toro que no vaya a generar crías muy grandes al nacimiento y haya riesgos de problemas distósicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La voz autorizada del experto Bayer En esta ocasión estamos en el rancho Los Ébanos, en la sierra de Maratines, Tamaulipas. Hola, mi nombre es Víctor Hugo Murillo, médico veterinario, todo lo que está pegado a la parte golfo tropical. En esta ocasión vamos a aplicar lo que es catosal. Es un protocolo que se maneja en el rancho para preparar el ganado para el próximo empadre. Este ganado tiene 30 a 35 días de haber parido y se maneja un protocolo para preparar a 45 a 60 días de realizar el empadre. A tiempo fijo, regularmente, es como se realiza aquí. Entonces vamos a aplicar 20 ml de catosal para ir preparando este ganado para tener éxito o un buen porcentaje de gestación en el próximo programa. Vamos a aplicar catosal, ya que catosal, su principal función por ser butafosfán, la sustancia activa y parte de B12, nos va a ayudar a todo el metabolismo del animal a estimular toda esa parte reproductiva para que el ganado cicle de manera correcta y a la hora del empadre nuestro porcentaje de éxito sea mayor. Vamos a aplicar una dosis de 20 ml. La recomendación para vacas es entre 15 a 20 ml dependiendo la talla del animal. Catosal, como pueden ver, es muy versátil. Es un producto que se puede aplicar tanto intramuscular, subcutáneo, en la vena, se puede en la vena directo o se puede agregar en suero junto con vigantol, que como saben se llama el coctel bayer. Nos da un beneficio de mayor crecimiento, mayor rendimiento, mayor resultado. Bueno, catosal, en este sentido del rancho, por ser de cría, se recomienda mucho en la parte reproductiva. Puede ser 30 días después del parto para ir preparando el ganado a su próximo empadre. Por ser un derivado del fósforo, nos ayuda directamente sobre la reproducción. Y sobre el ciclo estrés del bovino. La voz autorizada del experto Bayer. Bayer, signs for a better life. Llegamos a la competencia por el campeón adulto. Cuenta con tres grupos, de 24 a 72 meses de edad. Bayer, signs for a better life. Y estos son los tres machos ganadores de cada grupo. Grupo 14, placa 348, 24 a 31 meses de RRS, M-B-25. Grupo 15, placa 363, 32 a 39 meses de AGG Alejo, 2013 a 362. Grupo 16, placa 368, 40 a 72 meses de RRS, M-Z-121. El campeón adulto es la placa número 368, 40 a 72 meses de RRS, M-Z-121. Pasa a la final para competir por el campeón de la raza. El médico Luis Enrique Villaseñor, Luis Enrique, además es presidente de la Charolais Headbook de México. Prácticamente platícanos, el hecho de tener la crema de la crema, lo hizo práctico, lo hizo muy cómodo para todos los que vienen del Congreso Mundial de Charolais 2016. Sí, realmente tuvimos ayer en pista 374 animales de los 480 que habían estado. Lo que pasa es que estuvimos haciendo una serie de modificaciones al reglamento en la participación para poderle mostrar al mundo el mejor nivel de calidad de los animales. Y creo que va a resultar para una posterioridad, metemos un día más en las actividades de nuestra exposición nacional, que en esta ocasión estamos con la 45ª Exposición Nacional. Y orgullosamente te digo, con el número de cabezas de Charolais de la mejor calidad. Sin duda, además atiborradas las gradas, te felicito de antemano porque has hecho un gran equipo con muchos de tus creadores de la asociación que están en tu comité directivo. Y esto habla de que en México se pueden hacer las cosas de extraordinario calidad. Y yo, platicando con muchos de los de varios países, 11 países, todos están sorprendidos de que en México tenemos esta calidad genética y además esta organización. Bueno, aparte de la calidad genética, que son 5 diferentes regiones climáticas, que son 85 años de selección, creo que como raza a nivel nacional tenemos que seguir siendo los mejores, tenemos que seguir innovando, tenemos que mostrar cosas nuevas como lo hicimos y sorprendimos al mundo con la aplicación. También del software donde con tu smartphone, en tu idioma, puedes captar toda la información del animal, del rancho o del lugar a donde estuvimos. Te felicito de antemano, amigos, ustedes están juzgando lo que tenemos atrás, lo que hemos venido haciendo en esta gira, en estos programas, que aquí en ranchos de hoy, pues tratamos también de poner nuestra semillita para difundir esa pasión que se tiene en México por la raza charolais, la raza cárnica de México y que hoy en día está llamada a ser, pues sin duda, la raza que muchos tienen que cambiar la tendencia, dejar sus lecherías para buscar mejor precio en sus becerros. Y también en los cruzamientos con ganado comercial, ganado criollo, pues imprimes 15 kilos más al destete usando esta genética de esta raza, de la raza charolais. Y creo que estamos en 26 estados de la república, en cualquier lugar de México pueden encontrar un semental para hacer ese trabajo en su ganadería. Perfecto. Para terminar, y si tiene dudas, amigos, busque en la asociación, en la charolais carebook, directamente platique con ellos y si ellos, como el presidente, le harán ver muchas de las dudas que tenga usted, les hará ver cómo resolverlas y cómo llegar a esos creadores, porque se trabajan muy homogéneamente. Aquí no hay, no hay, este, todos son líderes y todos trabajan en un gran equipo. Y enhorabuena por ello, porque es difícil hacer que todos trabajen en equipo cuando hay demasiados líderes y eso tiene mucho mérito por el equipo y el consejo que has hecho con muchos de ellos. No, el equipo es definitivo. Realmente aquí, en el caso de nuestro anfitrión, de Antonio Delgado, del gobierno del estado de Aguascalientes, que nos ha ayudado con todo para poder llevar a cabo nuestra cuadragésima quinta exposición nacional de charolais, de Arturo Romo, coordinador de exposiciones, que se le ha fletado para poder dar esos cambios con esta nueva metodología. Creo que, y pues a mi consejo directivo, que me están apoyando todos en estas decisiones, que fueron tomadas al seno del consejo, y con esto pues estamos viendo que Charolais está innovando. Y tenemos que seguir innovando porque tenemos que facilitar en los juzgamientos la logística del mismo. Correcto. Nos acercamos a la recta final, donde solo 5 machos, los mejores de su categoría, competirán por ser el gran campeón de la raza. Gracias por ver el video. Estos son los ganadores de cada categoría. Campeón Becerro Número 215 11 meses TRRSMC54 Campeón Joven Placa Número 264 14 meses LEVG LAURENCAT FICUS C02 Campeón Joven Intermedio Placa 303 17 meses JCGB MR BUENAVISTA Campeón TORETE Placa Número 340 22 a 23 meses OEM DE TALISMAN Campeón Adulto Placa Número 368 40 a 72 meses TRRSMC1 Z121 ELLENCATO TALISMAN TALISMAN Y el gran campeón de la raza es la placa número 340, 22 a 23 meses, hoy de talismán. Pues el distintivo por el gran campeón de la raza, Charolais, aquí en la Exposición Nacional de Ganado Charolais, en Aguascalientes. Felicidades. Muchísimas gracias, aquí estamos muy contentos de haber obtenido estos resultados. Excelentes gracias al señor gobernador, gracias por acompañarnos. No, pues con el gusto, ver la calidad genética que se está generando en México, que pues prácticamente contra lo mejor que hay en el mundo. Esta es la pasión por el Charolais, amigos, aquí en Ranchos de Hoy, la pasión por el Charolais en Nuevo León. Gracias, continuamos. Así terminamos nuestra competencia de ganado Charolais. Los esperamos en la próxima calificación. Charolais 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 Charolais